Ahí están las indicaciones del tercero de la superficie, Jesús Becerra, quien está listo para dar el campanazo de la pelea Felipe Muñoz contra el suavecito Delgado. Así que está a punto de sonar la campana y así viene la percusión. Este es el primer, primer round. Pues aquí está el primer episodio de esta pelea. Ángel Delgado de negro y Felipe Muñoz de pantalón blanco con unas barbillas en amarillo. Muy llamativo el pantalón. Tiene nombre ilustre este Felipe Muñoz, mi querido Jimmy. Se llama como el Tibio Muñoz. Es su tocayo del Tibio Muñoz. El único mexicano que ha ganado medalla de oro en natación, en Juegos Olímpicos. Es su tocayo de nombre y apellido Felipe Muñoz, el de blanco. Así que nombre ilustre. Sí, la verdad impresionante la manera en que ha arrancado precisamente Felipe Muñoz. Con una intensidad tremenda sobre el suavecito y aparece bajo un poco las revoluciones. Pero sí de inmediato, incluso tirando golpes por la espalda. Es rapidísimo. Vamos a ver cómo puede salir de eso. Por lo pronto una gran combinación. Impresionante la forma en que está boxeando por ahora. Sin mucha técnica, pero con una fiereza y una rudeza impresionante la que está mostrando por ahora de Ciudad Victoria Tamaulipas. Felipe Muñoz, que por ahora se ve agobiante ante el suavecito delgado de Monterrey, Nuevo León. Ahí el intercambio rápidamente. En esta categoría vemos más eso. Es más intenso. Es más abrazo para tratar de romperle el esquema con Chulito Montiel. Sobre todo por lo desgastante de los golpes y los impactos que reciben. Fíjate que yo veo muy recuperado de peso al Tibio Muñoz, lo vamos a decir ahora. Lo veo muy recuperado y al suavecito lo veo muy compacto también. Pero yo creo que sí se siente la pegada de Felipe Muñoz con el suavecito. Que está haciendo buen trabajo también. Muñoz está aprovechando eso y está tomando la iniciativa. Y pues el suavecito la está cediendo porque tampoco veo que tiene golpes ni el jab ni nada para marcar territorio. Y eso lo está aprovechando muy bien Felipe Muñoz. Por lo pronto en tinta con el jab le ha hecho daño, lo ha echado hacia atrás. De repente es como que un boxeador con mucho tiempo, un tiempista. De repente baja revoluciones pero de inmediato viene con una combinación de golpes que suele hacer daño. Y de inmediato echa para atrás al suavecito delgado. Cuando estamos ya en el último minuto queda menos de 40 segundos sobre este primer episodio. Que se ve dominante, impresionante. Intentaba con ese upper para aniquilarlo en el mismo primer episodio. Pero por ahora el tamaulipeco se está viendo superior al de Monterrey, Nuevo León. Ángel, el suavecito por ahora ha recibido uno que otro impacto. Ha tenido mucha movilidad y poca posibilidad de contrarrestar. Muy tiempista Felipe Muñoz esperando el momento para atacar e ir con un intercambio y una combinación. Con el jab alejando al suavecito. Se viene a los últimos segundos, últimos 10. Viene con ese impacto, ese recto de derecha que alcanza a meter. Está sacudido, cuidado. Puede venir aquí y lo ha salvado. La campana. Impresionante golpe. Una combinación terrible, cabarela. Se fue Grogi, se fue Grogi, Fernando. Se fue Grogi a la esquina. Tocado, lo decías aquí. Y mientras Jimmy nos relataba los golpes, notábamos como él que ya estaba prácticamente de pie. Pero a punto de caer, muy lastimado. Lo tocaron a lo último del round. Lo salvó la campana prácticamente. Aquí lo que yo observo es que la esquina también tiene que hacer un buen trabajo de resucitación, le decimos nosotros, porque tiene que bañarlo con agua en la cabeza o helada para que se reponga. Pero bueno, no lo están haciendo. Eso debe aprovecharlo muy bien Felipe Muñoz porque ya se dio cuenta qué es lo que le duele, por dónde entrarle y el trabajo que está haciendo le está dando frutos. Asienta mejor los golpes, Muñoz. Es muy claro, se ve la pegada, lo que decía Fernando, está muy fuerte, sube muy fuerte en la deshidratación. Seguramente en el rebote ganó kilos y se nota la pegada, Marcelo. Así es, de por sí el peso lo tienen muy arriba en estos que son pesos super welter. Jimmy ya mencionaba que esta pelea había mucho abrazo, pero también hay mucho impacto de poder por ambos. Por supuesto, hay de todo aquí y por supuesto el suavecito, quién sabe dónde tenga este apodo, pero tiene pegada de poder, pero sin duda alguna Felipe Muñoz se llevó los últimos segundos del round pasado y así es como lo lleva contra las cuerdas, pero muy bien sale con esos pasos laterales. Él es el suavecito delgado. Está tratando ya de noquear, ya se dio cuenta Felipe Muñoz que pega más fuerte, que esperando a que tenga un descuido Ángel Delgado, lo puede mandar a la lona con un solo golpe. Sí se nota de inmediato la diferencia en la pegada y volvió a conectar. Izquierda de gancho a la cara y un derechazo que puso nuevamente en malas condiciones a Delgado que pues trata de salirse por piernas, el juego de piernas que tendrá que ser hoy como sus salvavidas. Fernando Montiel y estamos a la orilla de la alberca, ¿verdad? Como sus salvavidas, el juego de piernas porque no puede quitarse las combinaciones y ahora alternando el castigo abajo y arriba, el upper co de derecha, el upper de zurda y el recto de derecha a la cara, es muy claro el dominio de parte de Felipe Muñoz. Bueno, el recurso que tiene suavecito son las piernas, pero también tiene que tener el recurso de contragolpear porque va para atrás en retroceso y no tira golpes, ni siquiera fintas. Entonces está buscando nada más el abrazo prácticamente revivir y eso se está dando cuenta Felipe Muñoz y lo está aprovechando de la mejor manera. Si estuviera yo narrando a los cañeros de los mochis, que es tu equipo, diría yo que la está haciendo de cacher Ángel Delgado. Sí, precisamente eso te iba a decir. Está recibiendo todos los pelotazos ahí, el suavecito y Muñoz, fíjense la potencia que tiene con sus golpes cuando tira el recto, rompe la guardia que tiene el suavecito, esto habla de toda la potencia que carga en sus guantes y en sus puños, Felipe Muñoz y ahí intercambio de metralla. Ahí está, mira, ya hizo una buena combinación Delgado, claro también él puede hacer valer ya su boxeo, su determinación y parece que empieza a animarse, a soltar las manos, a tratar de contragolpear porque solo estaba recibiendo y prácticamente no conectaba a su rival, a Felipe Muñoz, el de pantaloncillo blanco y ahora ya se da tiempo para atacar pero aquí fuera de distancia falló. Se fue de bruces, no hay caída, es un resbalón, se va de bruces, el golpe no lo conecta y bueno, evidentemente no es caída oficial. Fernando Cochulito Montiel. Yo siento que Ángel, el suavecito Delgado, ocupa tener más confianza, agarrar más confianza porque cuando hubo un momento donde entró, como en este momento, suelta las manos, las conecta y agarra más confianza y se va más hacia enfrente pero pues está cediendo la iniciativa y eso lo está aprovechando muy bien Felipe. Y aquí intentó reaccionar, se acabó el round pero ya hubo reacción de parte de Ángel Delgado y eso es muy bueno para la pelea porque hay pelea, no está decidido el combate cuando pareció incluso desde el primer episodio que podía ganar por knockout rápidamente Felipe Muñoz. Ahora hubo una leve reacción y parece que empieza a tomar confianza Delgado. Así es, Cochulito ya mencionabas que le faltaba confianza al suavecito pero me parece que le está retomando, es como lo que me pide mi novia, no importa cuándo me responda, solo respóndeme ya. Así dice mi novia, así que me parece que ese consejo le tienen que dar en su esquina. Ahí está Nahum Méndez en la esquina roja apoyando como entrenador al suavecito Delgado mientras que en la esquina contraria es Hernán el Murciélago Rodríguez de la Cueva del Murciélago acompañando en la esquina roja a Felipe Muñoz. Así que suena el silbatazo y está a punto de hacer sonar la campana, por supuesto el campanero. Así que vamos a recibir este próximo round a la voz de Jimmy, Jimmy Morales. Bueno, vámonos al tercer episodio. Esto es muy parecido como si fuese el Chelsea o el Manchester City ante el Real Madrid. Lo dejó vivir Felipe creo en los primeros dos episodios y suavecito está retomando un poco de aire. Incluso me parece que terminó siendo un poquito mejor en el segundo episodio. Nos vamos al tercero. Tendrá que venir acá el primer amarre, pero ha agarrado un segundo aire importante. Acá el suavecito Delgado, el de Monterrey, Nuevo León. El Felipe Muñoz parece que eso le han dicho en su esquina. Tiene que atacar. Respondó en el de Monterrey. Se prende la fanaticada en el Hotel Misión Express en Saltillo, Coahuila. Aquí Trompica lo tiene contra la esquina. Parece el momento. Un segundo aire que ha tomado también Felipe Muñoz en esta contienda. Que por ahora se pone interesante el duelo, pero sí se le ve que ha mejorado notablemente el suavecito Delgado. El intercambio de golpes acepta todo lo que viene por parte de Felipe Muñoz, el tamaulipeco. El intercambio se cubre. Uy, ahí se descubrió un poco y ese volado por poco y lo conecta con Chulito. La pelea está bastante interesante al tercer episodio. Tiene muy buen manejo de manos Felipe Muñoz. El suavecito también lo tiene, pero no lo tira, no tira golpes. Bueno, al menos tira más Felipe. Y bueno, hace buenos impactos. Conecta muy bien los golpes Felipe Muñoz. Pero también hay que dejar claro que aquí ya son guantes de 10 onzas, no son de 8. Entonces, es un poquito más grande la categoría. Y pues posiblemente eso tenga que ver con que no venga el knockout todavía. Pero sí, ya mejoró la pelea, ya tiene la afición más metida en la pelea porque ya respondió suavecito. Y bueno, vamos a esperar cómo termina. Por lo pronto estamos ya a casi un minuto de este tercer episodio. Incluso en la misma esquina del de Monterrey. El Neolenes le dicen, tira, tira. Porque sí, sí cubre, aguanta. Pero no está impactando mucho. Al menos en este tercer episodio otra vez vemos a la alza a Felipe Muñoz. No hay impactos aquí rápidamente. El abrazo para tomar un poco de respiro. En ese intercambio, un buen gancho. Hace daño aquí el suavecito delgado. Cuidado, lo sacudido. Puede ser el momento del suavecito. Intercambio y conexión de golpes de ambos. Vamos a ver quién puede sacar la mayor parte. Pero sacudieron Marcelo aquí a Felipe el Tamulipec. Un ópera impresionante que le está repartiendo. La respuesta está siendo automática. Así que este peso nos está dejando grandes combinaciones. Ya lo lleva contra las cuerdas. Está castigando con volados, pero hay respuesta automática. Así que esto continúa con mucha emoción. Incluso escuchamos en la afición al Chihuahua Rodríguez. Pidiéndole más volados al suavecito. Así que mucha gente apoyando al de Santa Catarina de Nuevo León. Ya lo separan y se vienen los últimos 10 segundos. Veremos si pueden soltar algo más con un poco de aire. Y sobre todo mucha fortaleza. Y confianza. Así que suavecito así lo termina este round. Le aplauden. Incluso ya se reanimó Cochul. Tú sabes que las peleas no se da por perdida en los primeros rounds. Sino cómo lo terminas. No, y además de que ya se dio cuenta suavecito que tiene oportunidad de ganar. Porque ya le están metiendo las manos. Sobre todo a la zona hepática. Que ahí es donde le puede mermar a Felipe Muñoz. Que por cierto trae muy buena condición. Porque si se han dado cuenta no ha abierto la boca. Y ha tirado impactos de poder. Impactos muy fuertes. Y pues se mantiene con muy buena condición. Muy buena respiración. Vamos a ver cómo sale para el cuarto y último round. Incluso físicamente veo mucho mejor a Felipe Muñoz. A pesar de que este round recibió mucho más combinaciones de golpes. Suavecito. Lo veo un poco más cansado. Incluso cuando retrocede en cualquiera de los ataques. Parece que tambalea ahí. Pero como un roble firme. No lo hemos visto caer. Y me parece que conforme avanza el combate. Está dando mejores actuaciones. Así que vamos a escuchar este silbatazo. Porque se viene la campana para el siguiente round. En la voz de Eduardo Camarena. Aquí estamos Marcelo de la Peña. Muchas gracias. Aquí con Jimmy Morales. Con el gran campeón Fernando. El cochulito Montiel. Vamos al cuarto round de esta pelea. Delgado está tratando de vender cara a la derrota esta noche. Se pudo recuperar en hace un par de episodios. Y Felipe Muñoz con más pegada. Con mayor potencia a la hora de mostrar sus ataques. Y el suavecito que paulatinamente fue tomando mejor confianza. Fernando en el primer round. En el segundo reaccionó su rival. Pero ha sido dominante. El tibio como ya lo bautizaste. Sí, ha sido dominante Felipe Muñoz. Pero ya está más animado para entrar a golpear este suavecito. Y lo está logrando. Lo está logrando no solo que como te digo los golpes. Que tira los suavecitos. A lo mejor no causan tanto revuelo con Felipe Muñoz. Porque ganó mucho más peso Felipe. Y eso le da mucha ventaja también. Y el suavecito quiere su recompensa. Porque demuestra valentía. Demuestra recuperación. Después de lo que pasó en el primer round. Sobre todo. Y tiene la tenacidad para poder reaccionar. Y quiere reaccionar. Y quiere ganar la pelea. Pero enfrente está un rival que pega bastante fuerte. Y que ya se cambió de zurdo. Tiene que soltar todo suavecito para poder aspirar la victoria. Porque apenas nosqueando. O tumbándolo, derribando para que pueda aspirar al menos a un empate. Pues sí, porque son cuatro rounds, ¿verdad? Y no hay más que 40 puntos. Los que puede lograr si gana los cuatro rounds. El caso de Felipe y Delgado. Que intenta reaccionar en esta pelea. Y la misma tónica, Marcelo. Peleas. Jimmy. Jimmy. Las peleas muy parejas. Y es lo mismo como la de Damas. La pelea muy pareja. Y seguramente van a terminar los cuatro rounds. Fíjate, otra vez que veo a la baja. El suavecito Delgado. Creo que se ha cansado. Creo que le termina pesando. Eso es segundo y tercer episodio. Donde intentó recuperar un poquito. Aunque no creo que le alcance. Para ganar más que un episodio, si acaso. Ayudándole un poco. Pero sí, ahora en este cuarto y último se ha visto a la baja. Y más consistente Felipe Muñoz. Que creo se va a llevar la victoria. Pues sí, está buscándola. Y la va a encontrar seguramente Felipe. El de pantaloncillo blanco. Algo que le aprendía a don Manuel Montiel. No sé si lo conoces, Fernando. Se me ha conocido. A su papá del cochulito. Gran entrenador. Extraordinario boxeador en su época. En los años 60 y 70. Me decía él. Cuando hay boxeadores a los que les llevas rivales a modo en tu plaza. A los mochis. Dice, mi boxeador no va a aprender nada. Hay que llevarles buenos rivales. Y aquí estamos viendo una muy buena pelea. Hay capacidad de reacción de parte de Delgado. El suavecito. Y Felipe Muñoz. Aquí levanta los brazos en señal de victoria. Siente que ganó la pelea. La pegada de parte de Felipe fue más contundente. Y salvo la mejor opinión de ustedes, compañeros. Creo que se va a llevar la victoria. El homónimo del medallista de oro en México 68. Felipe El Tibio Muñoz. Así es. El de Ciudad Victoria. Se ve confiado. Incluso cómo termina levantando los brazos. Desde ahí la confianza en uno mismo. Es que se quiere llevar esta pelea. Suavecito. Lo veo muy cansado. Llega a su esquina. Ni con ganas de celebrar. Veremos si le llega una decisión que lo beneficie para que se reanime. Pero bueno, creo que fue demasiado obvio y definitivo que Felipe Muñoz soltó combinaciones con mayor efectividad. Lo cual le dará las tarjetas de los jueces. Y así es. Dos peleas a cuatro rounds. Y ambas llegan hasta el último round. Y fíjate que aquí la enseñanza, el aprendizaje de Delgado es que mejoró. Después de un primer round donde parecía que lo noqueaban, Jimmy mejoró al punto de que mantuvo siempre la posibilidad de algo, de reaccionar, hacer algo en la pelea. Y no se hizo más grande el dominio. Porque cuando te tocan en un round así como el que vivió él. Y cuando está a punto de caer y no hay capacidad de reacción. Lo más probable era que se iba a acabar en el segundo. Y creo que esa es la gran virtud de Delgado. Sí, creo que incluso en la misma esquina yo creo que le pasó por la mente parar la pelea. Porque no sabían si iban a tener el tiempo suficiente para poder reanimarlo. Pero termina teniendo un segundo episodio bueno para él. Mejoró notablemente. Pero finalmente Felipe Muñoz se recupera en el tercero y en el cuarto para ser superior ampliamente. Y bueno, pues creo que otra vez la decisión unánime deberá ser elocuente para los tres jueces. El resultado oficial por parte de los jueces. El juez Moisés Melge con una puntuación de 37-39. El juez Francisco Siller 37-39. Y el juez Gilberto López 37-39. Por decisión unánime. El vencedor de esta pelea de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Felipe Arnolo Muñoz. Pues hubieras calificado la pelea mi querido Jimmy porque diste la puntuación. Ganó un round. Le dieron un round. Lo que confirma que mejoró bastante, ¿no? Después de un primer episodio que fue una odisea para el peleador Ángel Delgado. Así es, hay que destacar una palabra que mencionaste que lo caracterizó, es la tenacidad. Y así es como Felipe Muñoz se lleva su segunda victoria profesional. Después de haber caído en su debut profesional, ahora suma dos victorias consecutivas. Así que enhorabuena para Felipe Muñoz que se lleva la victoria. Lo vemos muy confiado ahí mandando callar a la gente o no sé a quién. Pero bueno, al final de cuentas se lleva la victoria. Y ahí va a celebrar con todo su equipo. Y bueno, Felipe Muñoz, claro y justo ganador de esta pelea a cuatro rounds en peso Super Welter. Tiene punch, Muñoz. Sí, tiene buena recuperación sobre todo. Pero como les comentaba ahorita, mi querido Lalo, que ya en Super Welter ya son guantes de 10 onzas. Entonces ya no se enoquea tan rápido como cuando peleaba con 8 onzas todavía en Super Welter. Antes peleaban todavía con 8 onzas. Entonces, ahorita los guantes son de otro material, un poquito más esponjosos y más de 10 onzas, ¿verdad? Con los 10 onzas traen un poquito más de material. Pero bueno, el dominio fue claro por parte de Tibio Muñoz, como ya lo bautizaste. Y bueno, yo creo que el último round estuvo un poquito más diputado. Yo pienso que podría haber sido un 38, 37, 31. Sí, yo creo, no sé. 38 o 37 porque el último round yo sí vi que apretó mucho y cerró muy bien el suavecito los últimos dos rounds. Pero empezó demasiado, demasiado frío y eso le costó la pelea. Sí, sí, perdió el primer round y ahí marcó una tendencia, ¿no? Desde el primer episodio el caso de Felipe Muñoz. Así es, el de Ciudad Victoria entrenando en la cueva del murciélago por precisamente el murciélago Hernán Rodríguez. Así fue como lo entrenó. Vimos esa fortaleza. Este se entrena diariamente en el gimnasio. No solo la técnica, el boxeo es mucho más. Es fortaleza, es pasión y por supuesto técnica. Así es como se lleva la victoria de forma contundente Felipe Muñoz. Y bueno, dos peleas muy buenas. Prometieron que iban a ser parejas de mucha intensidad y lo cumplieron.